Bien, don Randal, me comenta con respecto a los trabajos que realiza el OIJ tal Iberia, la detención de personas relacionadas con un secuestro. Bien, comentar que en el año 2022, precisamente en los meses de febrero y mayo de ese año, se dieron dos situaciones asociadas a un secuestro. El primer evento ocurre a inicios de ese año, siendo que debido a un problema, de una pérdida o un tumbonazo, como se dice popularmente, de droga, una organización criminal decide secuestrar a un individuo para que pueda estar la reposición de esta droga. Siendo que la misma organización criminal secuestra por error a un vecino de esta persona que no tiene ninguna relación evidentemente con el tumbonazo y por error fue secuestrado. La organización, pues, lo que busca en ese momento, ya al percatarse el error, fue cobrar algún dinero para pedir alguna ganancia y se dio un pago en ese momento. Y, por último, semanas después, efectivamente logran secuestrar a la persona que, en apariencia, tenía relación con el problema de la pérdida de la droga, siendo que hasta la fecha, pues, esta persona no ha sido posible ubicar posteriormente. La investigación, evidentemente, inicia con el primer evento. Al día de hoy, lo que podemos comentar es que el cabecilla principal de esta organización ya había sido detenido anteriormente. Este cabecilla, pues, estaba relacionado con otro sujeto de alto perfil, conocido como M1, detenido hace algunos años aquí en la parte de Escazú. Y las otras personas que forman parte de la organización también están siendo en este momento detenidas o, por lo menos, ya algunas fueron detenidas. En cuanto a la participación de dos oficiales de Fuerza Pública, estas dos personas presuntivamente lo que hicieron fue hacer un retén policial para facilitarle al grupo criminal, cuando venía el segundo objetivo, que era el que querían secuestrar, que era el que tenían relación con el tema del tumbonazo de drogas, lo retienen. Esto es aprovechado por el grupo criminal, en apariencia, y se lo llevan del lugar hacia un sitio donde, supuestamente, hay una fosa. En estos momentos, los compañeros del UJ de Liberia están haciendo la revisión del sitio para determinar si en el lugar donde tenemos la sospecha de que podría estar este sujeto, pues ahí se encontraría el cuerpo de esa persona. Entonces, en esta investigación, después de casi año y resto de haber realizado la investigación de la misma, estamos procediendo a hacer las diferentes detenciones, incluidos entre ellos dos oficiales de Fuerza Pública, como usted lo indica.